El índice mensual de actividad económica IMASEC de mayo creció 6,4% en comparación con igual mes del año anterior. Sin embargo, expertos advierten que los números no se deben observar por sí solos, es necesario hacer un análisis más detallado y las últimas cifras de IMASEC son signos de una desaceleración económica. Es riesgoso tener poco crecimiento por varias razones, a nivel de familias, como les decía, empleo y precios, pero a nivel macro también estamos en riesgo de estanflación, que es básicamente desaceleración o estancamiento y al mismo tiempo inflación. Esta situación repercute además directamente en el Maule por sus actividades económicas que disminuyen durante el invierno. Toda la actividad agrícola, por ejemplo, se desarrolla en verano aquí y la región es un polo de atracción de empleo en el verano. En épocas de cosecha, en épocas de turismo también tenemos turismo en la zona costera, en la montaña. Hay turismo en el invierno, pero es mucho menos, entonces tenemos que sumar estos efectos. Señala que la desaceleración es una tendencia mundial y que también impacta a Chile. Frente a este panorama, la recomendación es hacer un mayor esfuerzo que permita controlar el aumento de precios, que termina afectando a las personas con menos ingresos.